Bueno, pues la verdad que muy bien, teníamos muchas ganas de entrenar todos juntos. Ya estas semanas anteriores entrenando por grupo ya hacíamos, ya era más fútbol, más real, pero se nota mucho la diferencia de ya entrenar toda la plantilla junta, ya estamos todos en dinámica y la verdad que muy contentos. Bien, la verdad que me he encontrado bien, lógicamente falta todavía por estar al 100%, porque es mucho tiempo parado, es mucho tiempo sin hacer prácticamente nada, más que entrenamientos en casa y la verdad que, pero bien, la verdad que nos estamos encontrando bien, mejor casi que lo que esperábamos, así que a seguir trabajando para estar lo mejor posible. Sí, lógicamente ayer cuando, si no me equivoco, creo que fue ayer cuando salió, ya estábamos hablando todos por el grupo de WhatsApp que tenemos, de que ya teníamos fecha, que ya hay horario, ya esto está aquí, ya viene y ya no hay marcha atrás. Sí, lógicamente necesitamos tiempo para estar al 100%, pero como te he dicho ahora, creo que nos estamos encontrando bien, yo particularmente me encuentro bien, sí que como te digo queda por mejorar, pero sí que me estoy encontrando bastante bien. No, lógicamente lo que nos ha traído hasta esta posición en la que estábamos tan privilegiada es no mirar más allá del siguiente partido, el primer partido va a ser el de Extremadura, vamos a pelear por ello y después el siguiente y así sucesivamente. Creo que es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que nos va a llevar a intentar hacer algo muy bonito. Sí, el club está preocupándose por eso, por los aficionados, porque nosotros los sintamos cerca, los sintamos con nosotros y creo que con eso, con las iniciativas del club y sintiéndolos desde casa que nos van a ver seguros, nos vamos a sentir arropados.